¡Sinana! 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 Esa negra tiene sí un poco huele la cintura en el barrio esa bobada perezca cancha un lugar ¡Vá crees! ¡Vágeta, v刀 , v zoning! Code me droga ¡S colonial con pedragia! ¡S comply faceta con pedra del siebie! ¡S прилiefes! ¡Style el servicio! ¡Fuego Chico! ¡Fuego Chico! ¡Para Simona que es rica! ¡Vamos! ¡Mami yo me pongo esa ropa! ¡Tu sabes que me voy a ver! Simona Diego, tú... You speak Spanish, you speak English, you speak Hermin Gonsa ¿Cómo se hizo el lenguaje típico día de ganar el pueblo de Megazón? No, pero era el lenguaje español ¡Ay, qué rica! Y yo practicando, le iba a decir, mami, ahora speak English, pero I eat very great ¡Ay, Dios mío, ve acá, mami, ve acá! ¡Soy tan hermosa, mi gente, mamá, Simona! Espera un momento Simona Yo quiero que tú me hagas como el pasito que tú usaste para empezar el museo Que tú te fuiste así de frente Porque yo lo voy a hacer contigo Vamos a saludar, esperate un momento No se burlen de mí ¡Ay, Dios mío, ve acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Aplausos! ¡Qué rica, Simona! gracia una como está el reinstein en esa ropa la como yo mamá y la felicidad de simona quería agradecerle a todos ustedes porque me siento como en mi segunda casa aquí en tortuco qué es mi hija qué es la mamá de allá en romania rumanos no no está ahí no me falta de respeto como tú me dijiste rumano como romanía ok dime dime tú te ves bien bella eres superbe que bella di di este público está bien bello publico aceste este foarte frumos este minunat enviar un saludo a la gente que está viéndolo por internet aș vrea să salud pe toți românii mei dragi de acasă și pe toată lumea din toată colțurile lumii i would like to say hello to all my rumanian friends my dear friends i miss you and to say hello to everybody from all around the world minute sardin angledes ccerい tooth out 欢 chico estic jo ico pasada ding chico 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 Gracias.